Voy a cortar el blanco de cuatro puerros en rodajitas finas. Y lo voy a saltear con un poco de manteca en una sartén y voy a revolver todo el tiempo. Y voy a cuidar que no se dore el puerro y lo voy a sacar del fuego, porque con una mano tengo que sostener la sartén y con la otra revolverla. Hijo, querido. Es también el nuevo desgraciado. No tienen idea de lo que pasa cuando la mano está loca. No puedo vivir con el pasado presente. Simplemente no puedo. Que se cierren las puertas, que se cierren la ventana. ¿Cuándo me llevará el diablo de la mano tiernamente? Esta huelga podrá ser lo último que yo haga. Pero les voy a devolver el daño. Les voy a dejar la tremenda embarrada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!